Buen día, ¿cómo están? Hay dos temas que indudablemente ocupan el centro de la escena. El primero, el debate de ayer, entre un Milley errático, balbuceante, dogmático, de ultraderecha, de un neoliberalismo conservador que apesta, proponiendo medidas que nos hicieron muchísimo mal a los argentinos durante 40 años. Patricia Burrich, esta mezcla rara de Museta y de Mimi, donde ni siquiera los aspectos más superficiales de su presencia cumplen satisfactoriamente. Agresiva, consignista, petardista. Antes era petardista de izquierda, ahora petardista de derecha. Siempre el petardo como método, sin una sola propuesta. Y exhibiéndose como si fuera un paracaidista húngaro, como si el partido Cambiemos, a la fuerza Cambiemos y Mauricio Macri no tuviera ni historia, hubiese nacido un repollo. Tan lleno de corrupción, de cosas pestilentes. ¿Cuántos daños nos han hecho, no? Hace 40 años que la familia Macri nos hace mucho daño a todos los argentinos. Bueno, en ese contexto, el claro ganador del debate de ayer fue, sin duda, Sergio Massa, que va camino a ganar las elecciones. De verdad, espero que en primera vuelta. Lo vi sereno, sólido, educado, formal, propositivo, con mucha propuesta. En seguridad, en desarrollo humano, en el tema ambiental. Muy, muy positivo. Pocas veces un candidato salió a decir yo voy a hacer dos millones de lotes con servicio. Ojalá, Sergio. Ojalá. Es una enorme propuesta por la que peleo los últimos 40 años de mi vida. Me parece que hay que asegurar el triunfo, la victoria. Está bueno haber hecho una caravana en unidad. Está bueno cómo atendimos las cosas que nos apretaron, como el tema de Insaurralde. Se actuó rápido, se actuó bien. Se desplazó a quien se tenía que desplazar. Mientras ellos, como lo dije acá muchas veces, nunca fueron capaces de destituir a Milman y a otros de la calaña de Milman. Es más, los protegieron y los han callado y una mierda. Por eso creo que hay un Sergio Massa que camina a la victoria. Ahora voy a hablar del tema que todos me quieren escuchar. La Argentina me quiere escuchar hablando de lo que pasó este fin de semana en Palestina. Quiero decirles que, en general, estoy en contra y me duelen cualquier ataque a civiles, contra cualquier bando. En los últimos seis meses, Netanyahu mató a 263 palestinos. Eso también son ataques a civiles. Como tampoco está esto de proponer la guerra como salida, que es lo que está planteando Hamas ahora. Ahora, le voy a contar qué está pasando allí. Benjamín Netanyahu, el premier israelí, un nazi que en este momento empuja reformas contra las libertades, contra los derechos laborales, contra los beneficios judiciales del conjunto del pueblo judío, bueno, viene cagando a palo al pueblo israelí mal todo el último año. Bueno, todos, una vez por semana, se le juntaban 500.000 personas a Netanyahu contra sus reformas. Por eso, Netanyahu, viejo pillo sionista, empezó a trabajar la provocación contra los palestinos. Hace seis meses que no hay agua potable en Palestina, en Gaza, que no permiten entrar alimentos. Repito, que hay más de 260 asesinados en represiones inauditas. calentó el clima afuera, Netanyahu, para poder salir del atolladero que está adentro, de que el pueblo israelí no lo banca más, no lo banca más. No banca más a estos fachos que mienten. Yo repudio todas las acciones contra civiles, las que hizo Hamas y las que hizo Netanyahu durante seis meses. Más de 260 palestinos asesinados. ¿Qué hace el pueblo palestino siempre? Que es luchar por una Palestina libre. Luchar porque se liberen sus territorios ocupados. Y me importa un carajo que la prensa paga por el sionismo quiera decir que yo soy nazi. Yo no soy nada más lejos que Luis de Lía de esas ideologías. Eso en todo caso es mi ley. No, Luis de Lía. Abogo por la paz. Me sumo a lo que plantea el Papa Francisco. Un cese al pueblo ya mismo. Lo mismo que está planteando la Cancillería rusa que plantea hoy volver a los acuerdos del 67. Yo defiendo la sensatez. Ahora le digo a Argentina que Irán, junto a Arabia Saudita, a Qatar, hoy es miembro de los BRICS. Israel no es miembro de los BRICS. Y el mundo que viene con una nueva moneda, con economías lavadas, es el mundo de los BRICS. No el mundo que propone Estados Unidos, la desvencijada Europa, los fondos buitre y el sionismo israelí. Ese es otro mundo. Yo creo que son tiempos de la multilateralidad. Claro que sí. Tiempo de dialogar con todo el mundo. Pero a todo el mundo decirle lo que pensamos. Estaba asco que ayer dijeran que era inminente un ataque contra la AMIA. ¿Pero dónde sacaron eso? ¿Qué tiene que ver Argentina con un conflicto que sucede a miles de kilómetros de acá? Por favor, dejen de manipular la realidad, de mentirle al pueblo argentino. Yo creo que la salida para el conflicto palestino-israelí es lo que se llama la salida a Mandela. El día que a los negros le reconocieron ciudadanía y se unificó Sudáfrica, tuvieron la República de Sudáfrica, pero gobernada por los negros. Acá va a pasar lo mismo. El día que haya un solo Estado, si querés, dicen algunos palestinos, por lo bajito, si querés que se llame Estado de Israel, pero que todos tengan derecho a la misma nacionalidad, tengan derecho al voto, puedan volver del exilio 10 millones de palestinos que fueron expulsados y puedan elegir libremente autoridades. Por ahí tiene un Estado de Israel gobernado por los palestinos. Acá en Radio Rebelde van a escuchar posturas de gente inteligente, de gente que conoce el tema en profundidad. alguna vez el día de Kuts, que es el último día del Ramadán, me tocó hablar en Navatí, en el sur del Líbano, a miles y miles de palestinos que reclamaban por su tierra. La tierra de Jesús, que era palestino de religión judía. Palestino de religión judía. La necesidad de un Estado la trajo 1800 años después un señor que se llama Teodor Herz y que nada tiene que ver con estas historias. Por lo tanto, la política exterior argentina debe ser multilateral, debe ser muy prudente, debe ser dialoguistas con todos, con los unos y con los otros. Pero el futuro de la humanidad están los BRICS. Y ojo con que nos operen. Repito, como dijo Cristina y dijo el Papa, estoy en contra de cualquier ataque a civiles, a los civiles palestinos y a los civiles israelíes. Y démosle una oportunidad a la paz, ¿no? Una vez más. que tengan buen día. recuerdo que mis abuelos de la ventana me decían que les cambiaron la vida los que su suelo invadieron. Quienes cambiaron las lejanas donde un lugar construyeron mantienen vivo el recuerdo de parecida y el alma. Tira una piedra para decir porque la libertad es tu camino. Tira una piedra compañero para que se despierta el mundo entero. La huella que nos dejara se abran y chatila en el pecho es el leño que enciende el fuego en el cisco a manía y el gas porque mujeres y niñas jóvenes hombres y amados levantan hoy desde el suelo la bandera parecida y la piedra parecida que la libertad es tu camino y la piedra compañero para que se despierta el mundo en el mundo y la y la y la y la Son varios los mandatarios que hoy hacen la vista gorda cuando el señorismo y sus hordas tiran una parte del diario porque la historia resuelta y es un sagrado derecho que cada pueblo en su lecho críe a sus hijos sin pena tiran una piedra al estilo porque la libertad es tu camino tiran una piedra a tu compañero para que se despierta el mundo ayude Seremos una esperanza una promesa o un futuro para que se entere el rumbo que la justicia no alcanza Vamos a hacer como el cojo con el olivo en la mano nuestro país soberano parecía para todos Tira una piedra al estilo porque la libertad es tu camino Tira una piedra a tu compañero para que se despierta el mundo ayude Tira una piedra al estilo porque la libertad es tu compañero Tira una piedra a tu compañero para que se despierta el mundo entero Tira una piedra a tu compañero Tira una piedra a tu compañero Noticias Política Alberto Fernández expresó su enérgica condena y repudio al brutal ataque terrorista perpetrado por Hamas contra el Estado de Israel. El mandatario expresó a través de las redes sociales que se comunicó telefónicamente con su par de ese país, Isaac Herzog, a quien transmitió la solidaridad del pueblo y del gobierno de la Argentina y dispuso el envío de ayuda humanitaria. Además ratificó una vez... Gracias por ver el video.